¿El chico quién quería ser? Viste que siempre los jugadores hasta relatan sus propios partidos y quieren ser uno. ¿Vos? Mirá, yo lo miraba a Román pero después fui creciendo y me fue gustando también yo empecé a jugar de 5, el Lobo Ledesma para mí el Lobo Ledesma era... La pichadica. ¿Lo viste redondo? El chico argentino. Sí, sí. ¿A Fede? Sí. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Me gusta como juega cuando a la hora de declarar un pibe muy centrado, un pibe muy... ¿Te gusta? ¿Qué 5 o 5 te gusta? Te pregunto por 5 porque... No, también me gusta el de Boca Varela es... Varela que se fue. Me encantaba. Ahora el que pasó a Racing Almendra. Almendra me encanta. Es grandote, juega bien le pide bien a la pelota, es guapo, la pide siempre se muestra. Debe ser el puesto más difícil de aprender el de volante central, ¿no? Flaco, porque a ver No podría jugar. Es difícil jugar en primera en cualquier lugar, aclaro, pero de 2 o de 6 tenés tus secretos que es todo lo otro, pero por lo general tenés a tu arquero atrás y tus ojos para adelante, ¿no? Bueno, el enganche también es muy difícil, pero el 5 yo creo que tenés que tener mirar al costado, mirar adelante mirar atrás muy interesante. Y a la hora de ubicar también a la hora de ubicarte porque si no quedás pintado. Sí. Te queda un espacio muy grande. Es difícil jugar de 5, ¿no? Es muy difícil. A mí se me hizo fácil porque jugué al lado del Pichi y el Pichi tiene un cerebro el pelado. Pichi, Pichi Mercier. Sí. El famoso doble 5 que le dio a Cácer. Sí, claro, claro. A ver, vos te soltabas más y el Pichi era más demordelante. Pero a la hora que teníamos que hacer ese nuevo enllante teníamos que correr y corría también. No es que me quedaba con solamente jugar. ¿Te gustaba jugar con él? Me encantaba. ¿Y sabés qué fue lo llamativo? Que lo hicieron en dos clubes diferentes. Sí, el argentino y el San Lorenzo. Exactamente. Que sintieron en los dos lados. Campeón en el argentino y también en el San Lorenzo. Porque la otra dupla conocida es la de Zapata y Astrada pero fueron en Ríos. A ver, Verón-Brania. Bueno, él me la nombró él. En un momento era el enganche con el 9, ¿no? Sí, mucho más. El Torrecito, El Beto Acosta. El Torrecito y Acosta. ¿Qué sé yo? Marcelo Botka. Conorollos Pondón. Platense. La Torre Batistuta. Riquelme Palermo. Riquelme Palermo. Pero después empezó a ser el doble cinco, ¿no? El doble cinco. El doble cinco. Él, Ortigosa-Mercier, Braña-Verón, Zapata-Strada, ¿no? Zapata-Strada. Zapata-Strada. Zapata-Strada más allá. ¿Quién? Los Pac-Man. Los Pac-Man de River. Sí, los Pac-Man. Fueron a la selección. Los Pac-Man. Víctor Hugo le puso el Pac-Man. Víctor Hugo le puso el Pac-Man. Muy bueno porque comían. Total. Era la época de los Pac-Man. Pero en una época que se jugaba con doble cinco. Sí. No fue el primero. Pero para el doble cinco, no murió. O sea, ¿se sigue usando o no? Para mí la selección tiene grandes chances de jugar con el cinco. Ahora se juegan con tres en el medio, ¿viste? Juegan con un cinco y juegan con dos más adelantados. ¿A vos te gustaba jugar con otro así como Mercier que te corra a los costados y estar un poquito más liberado de la marca o no? No, no, no. Nosotros hacíamos el movimiento este pero el que se quedaba más ¿qué pasaba? En San Lorenzo lo teníamos a Bufarini y lo teníamos a Más. Entonces pasaba mucho. Entonces los dos nos quedábamos haciendo un poco más la contención. Me pasó en Argentino que también lo teníamos a Obermann y a Prosper de otro lado que también no se quedaba. Nosotros jugábamos con tres en el fondo. Entonces lo teníamos que dar un poco un cinco sí o sí. Más cuando en cancha de Argentino que en la contra quedaba más parado y la cancha de la chica era rápida, ¿viste? ¿Te gustaba jugar a la cancha de Argentino? Sí, me encantaba. Para los tipos que saben jugar por ahí en la cancha de Argentinos les falta un poquito de... Sin embargo, ese argentino de Borgui jugaba un fenómeno. Estábamos acostumbrados a jugar ahí también. Estábamos acostumbrados. Después me costó el contrato de pasar a la cancha de San Lorenzo la más grande del mundo. Claro, pasaste de una... De la más chica y la chica era encima ahora. Él estaba con el Chucos Sosa que iba con el perro y andaba a los entrenamientos. Sí, el Chucos Sosa. También con aquel equipo de Borgui. Claro, exactamente. ¿Que iba con el perro al entrenamiento? Con el perro y el padre. Un gran padre. Un gran, ¿no? Estaba el perrito ahí, el Chucos Sosa. Qué lindo personaje. No, los dos, el papá y él. Y el perro. Y el perro. Y el perro. Y el perro también. ¿A dónde se fue el Chucito? Estaba jugando New Orleans en Chile. Él ande, el Chucos. Está mirando el programa. ¿En serio? ¿En serio? Me va a abrazar a New Orleans. Ojalá que venga alguna vez. Le mando un abrazo al Chucos. Ya vamos a estar en el... Vos contra Gago jugaste varios partidos, ¿no? Sí. Tenían. No, jugaba abrazo. No, pero se calentan. Te sacaba para hacer... Sí. Lo que pasa es que juega bien, tiene facha, tiene todo. En buena manera. Ah, viste, lo agarrás. Yo le quería... Vos le tirabas, ¿no? ¿Qué le hacés? ¿Qué tiraba dentro de la canta? ¿Qué le hacías? Ah, lo quería desacomodé un poquito, pero... No, tenía. No, no te decida de hablar y te querés sacar. Pero bien. No, bien, ¿eh? ¿Cómo no vas a repetar algo? Estos son locos. ¿Te gusta ser técnico? Sí. Sí. ¿Querés dirigir? Mira. No quiero hoy decir sí a algo y que después parezca otra cosa. Yo me estoy preparando. ¿Te estás preparando para...? Lo que agarre, quiero ser feliz, como lo hice cuando fui jugador. De esa misma manera. El lugar que yo agarre y lo que me decida, quiero ser feliz cuando fui jugador. ¿Te gustaría ser entrenador? ¿Dirigir algún equipo? Sí. Más adelante. ¿Vos sabés qué? Le mando un saludo al logro Fabiani. Cristian está dirigiendo. En Merlo. En Merlo, en tu equipo. En Merlo, sí. ¿Vos sos de ese, no? Sí, en Merlo, sí. Porque está argentino y está... No, del deportivo. Vos sos del deportivo. Sí. Y les gusta mucha vocación. Yo a veces digo, tienen que empezar de arriba o tienen que empezar de abajo. O sea, Cristian empezó de abajo. Agarró Riestra, Fénix primero. Fénix, Riestra. Ahora está en Merlo. O sea, y daría la sensación que es un camino más largo y no más fácil. Hay que empezar de arriba o hay que empezar de abajo. Hay que pensar cuando vos te sientas preparado, creo yo. Cuando vos te sientas capacitado, ahí tenés que largar. Porque yo creo que... Uno sabe mejor que nadie cuando vos decís, acá estoy preparado, acá me meto en esto, acá me vi bien. Néstor, ¿sá qué decir? No quiere decir que te vaya bien después, pero vos te sentís con la seguridad y decís, bueno, allá acá, ahora me largo. Es mi momento. Ayúdame con esto. Yo siento que debe ser más difícil dirigir Merlo, porque Merlo probablemente es un lindo club, tiene linda cancha, bien el césped, está buenísimo, pero... Popular. Popular. Pero por ahí no tenés los recursos. Tenés menos recursos. Que tenés en otro lado. Y por ahí es más difícil dirigir Merlo que dirigir un equipo de primera. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí, sí. Por ahí es Merlo, tenés jugadores por ahí con más dificultades económicas que tienen... En todos lados tenés que ganar. Para mí es lo mismo. En todos lados tenés que ganar. Para mí es más difícil a veces dirigir Merlo que dirigir... En todos lados tenés que ganar un equipo de primera. Te adecuás al lugar donde estés, pero en todos lados tenés que ganar. Solo sirve un resultado. Yo si soy Ortigosa o soy Fabiani y tengo un nombre y puedo empezar de arriba, empiezo de arriba. Ah, sí. Sí, porque la materia prima arriba... Bueno, porque todos quieren arrancar arriba. Hay que ver quién te da la oportunidad. ¿Quién te da la oportunidad? Sí, sí. Walter Erbiti, que a mí me encanta. Empezó por Atalanta, le fue bien, ganó mucho partido. Para mí, Erbiti, por ahí, si empieza de arriba con una primera A, le costaría menos que un ascenso. El ascenso no es fácil. ¿Sabes cuál es un ejemplo de eso? La Junta dirigió muchísimo tiempo en el ascenso, le fue muy bien y quedó estigmatizado. Seis años dirigió a Almirante Brown. Y la rompió, la dirigió a San Miguel. Dirigió un montón de equipos. Y Gago empezó a Naldosí. Y de Naldosí pasó a Naldosí. Pero el Mago Capri, el Mago Capri no sabe, el Mago Capri tuvo que arrancar con Atalanta. Y hace que muy cruel se va, porque Junta, por ejemplo, Junta pegó un salto a primera en Quilmes y no le fue bien. Y viste, después te marcan. Es curruel. Igual lo que dice Flaco, es real. Doxut, mi equipo, cambió el entrenador. Cuando Andy Díez fecha ya tuvo dos técnicos. Yo creo que hay casos al revés del Nacional que hoy crecen, que es Orsi Gómez, Diego Martínez. Hay entrenadores que hoy están en el Nacional y han pegado el salto. Pero para vos no es más difícil en el ascenso. Pero tenés que pegar buenas campañas. Igual están diciendo, para mí, dos cosas que van. Igual laburan, ¿no? Hoy es más, en nuestra época era imposible pasar del Nacional a la Primera. No pasaba nadie. Ahora es dificilísimo. Te voy a decir algo, Manuza. Ayer tuvimos con, a las 10 de la noche vino Diego Flores, el traductor. Lo viste. No viene, a ver, no viene el fútbol, no llegó a Primera, no tiene un apellido, no es Ortigosa, no es Espina, no es Schiavi, no es Manuzoni. No tiene una espalda como jugador. Y él quiso dirigir. Y tuvo esa inquietud, y se preparó, y quiso conocer a Bielsa, y lo conoció, hizo un recorrido, y arrancó con Godoy Cruz, y ahora esperará otra oportunidad. El futbolista, el futbolista, el Ortigosa, el Espina, el Schiavi y el Manuzoni, no quiere decir que todos piensen igual. Le miran la ficha a decir, este no es Juan Nicolás. Este que me va a decir a mí, si este no es Juan Primera. La verdad no, porque cuando te ponen a hablar, te da las herramientas que... Vos necesitabas para llevar el partido, el entrenamiento, y te lo explicas, vos tenés que explicar, la verdad que no te fijás. No te importa si jugó en Primera o no. Vos tuviste un Guede. A ver, que no tenía... Pero jugó en España. Jugó en Málaga, jugó en Málaga. Tenía la espalda de Primera de Bielsa. Jugó con la minoría en español, Guede. Sí. A vos le mirás la chapa, decidiste... Ahora no. Ahora no. Pero antiguamente, cuando... Han cambiado los tiempos también. Se le mira. Han cambiado los tiempos. En esa época le tirábamos una pelota y si no se vea para qué. Flaco, en All Boys vino una vez Orestes Catoros. Claro. Han cambiado. Un caso. Hacían natación. Están los muchos artistas. Hacían natación. Yoga. Yoga hacían. Sí, sí. Venía con otros métodos. Claro, sí. O sea, la pelota con la mano, ¿te acordás? Y no sabíamos qué iba a hacer Orestes. Enseguida ya le empezaron. Al 9 le puso el 2 porque quería confundir. De verdad, al 9 a 10. Cambió la numeración. A Facundo. Jugaba con el número 2. Porque quería decir, no, porque si tenés el 2 no nos van a creer que sos el 9. O sea, después iba a ser. Hacían pilés. No le fue bien Orestes. Le fue bien los dos partidos y después ya está. Racing dirigió. Pero yo sé que el jugador es de mirar un poquitito de dónde viene, qué ganó. Pero te puede convencer rápido. Te puede convencer rápido. Te puede convencer. Si la una viene y me da la de convencer rápido. Si a vos te cae mañana, al esquiavi de antes le caía, te decía a mí, a dirigirlo al traductor. Que vuelvo a hacer. Fue un placer escucharlo y se preparó. Dale, flaco. Vos le decías. En otra época sí. Cambiamos. Cambiamos las épocas. Chau, vos te acordás. Cabañaro. Cabañaro. Cabrito Cabañaro. Los técnicos antes no tenían las herramientas que hoy tienen todos los entrenadores. Con respecto a lo que dice Sebastián, a los técnicos que no fueron jugadores. Antes nosotros lo que hablábamos, mirá, de Cabañaro. Dijió a Bede y a Racing. Dijió a Bede y hizo una gran campaña con Bede y dirigió a Racing. Pero, por ejemplo, ahora, Sarri, Arrigo Saki no fue jugador. Mourinho. Mourinho no fue futbolista. Técnico independiente del Valle. Por ejemplo, Ancelbi, periodista. Claro, grandes entrenadores. Está el rato de Paoli. El rato de Paoli. Las herramientas que tienen los entrenadores. Antes no la tenían. O sea, vos podés prepararte para ser jugador. Hay un montón de jugadores. No, y al revés. Y al revés, por haber sido jugador, no quiere decir que se pase. Tampoco. No, tampoco. Tampoco, cambió la alimentación. Sí, cambió. Pero cambió, vos en primera. A ver, hasta estando en primera te cambió la alimentación. Sí. ¿Y se retiró? O te clavabas un saguio de milanesa en el principio y después ya fuiste cambiando. No, va mejorando. Cuando vos sos chico comes y después vas llegando a primera y te van enseñando a comer. Obviamente que es así. Vos cuando sos chico... Está bien, pero cuando llegaste a primera, ¿de entrada ya te cambiaron la alimentación o todavía no? En tu primera época, en primera no. No, sí, te van cambiando, sí te van cambiando. Ya te empiezan a pesar, ya te empiezan a... Y ya te empiezas a cuidar porque ya el lunes te pesan. Vos decís, no, el lunes me pesan, te cargan todo, te pesan antes de todo. Vos sabés que ustedes son tipos que tienen un buen postfútbol, ¿no? Un buen postfútbol. Al flaco le va bien, a Manuza también, a Néstor lo vemos feliz, a Marcelo también encontró otra actividad y se lo ve bien. Es preocupante para el futbolista. Yo veo por ahí casos, ojalá que por supuesto que no tengan ningún problema, ningún inconveniente, que puedan ser felices una vez terminado el fútbol. Porque el fútbol muchas veces con tensión. Después el fútbol, por ahí el jugador, cuando deja de jugar, queda en el olvido. Es difícil el postfútbol para algunos jugadores. A Ruggieri le preocupa mucho esto. Decís, che, el jugador, vos estás bien, insisto, ustedes tienen su vida y se los ve bien. ¿Te preocupa un poquito el postfútbol de algunos? ¿Qué puede extrañar? ¿Qué puede hacer con su vida? ¿Qué puede hacer con su...? Yo te digo, hasta con su... Sí, con su vida en sí. Yo, la verdad, yo sí, hoy no voy a aconsejar. Hoy, antes de aconsejar, tengo que hacer yo. La verdad que hoy estoy en el fútbol ahora y estoy tratando de hacer, no aburrirme. Tratando, no. Tengo un montón de cosas para hacer y no me quedo, me quedo, trato de prepararme. Alguna vez pegué a lo Almeida, dijo, me costó un montón, extrañé, me sentí perdido. Pero fue raro también, él se retiró a los 28 años. Sí, claro. Es muy raro lo que hizo él. Fue y vino. Y después volvió y jugaba mejor todavía. Yo creo que al jugador hay que educarlo. En todo sentido. Desde la parte financiera, la parte psicológica, darle una educación como para que el día de mañana dejen de jugar, explicarle que la vida del futbolista es muy corta, que se gana mucho dinero, algunos, en poco tiempo, y después te queda más de la mitad de la vida para tratar de vivir con ese dinero que ganaste en poco tiempo. ¿Cómo es educarlo en la parte financiera? Asesoría financiera. Eso lo hizo Oscar con sus amigos para ayudar porque veía que todos sus amigos estaban mucho quebrados. Rugger dice que el jugador de fútbol no tiene que poner ningún negocio. El jugador de fútbol no puede poner un negocio porque, por lo general, pone un negocio un amigo, pero con la plata del jugador de fútbol. El jugador de fútbol hoy juega la pelota, no está pensando en una pizzería que pone mi amigo. Ah, vos decís, mientras juega no tiene que poner ningún negocio. Ah, pero después, hijo. Yo tenía, ¿eh? Yo sí tenía. Vos mientras jugabas tenías un negocio. Sí, hacía el mismo tiempo. Mientras jugabas. Yo creo que jugar al fútbol tiene mucho tiempo libre. Quinto story. Muchísimo. Y creo que en ese tiempo libre a mí me hacía bien tener algo que me conectaba con la vida real. Pero vos estabas encima. ¿Qué era el bar? El negocio ese. Más o menos. Sí, tenía gente de mucha confianza. Mucha confianza. De mucha confianza. Amigos míos de hoy. El bar era. El bar que tenía un día. Es la minoría. Muchísimo. ¿Con quién tenía el bar ese? Con Cristian. Con Cristian. Con Pacer. ¿De voto? ¿De voto? ¿Fuiste? No fui yo. Era para el truco, ¿eh? Era para el truco. Claro, pará. ¿Viste vos? Pero vos sos terrible. Yo me quemé. ¿Vos te huís dentro de vestuario? No, pará. Dale.